Bueno, están denunciando golpes de militares a reclusas allá en El Progreso. Quiere decir que allá están revueltos. Ellas están revueltos, hombres y mujeres. Porque son mujeres... Pero en algunas celdas separadas de tener a las mujeres. Sí, sí, pero en el mismo reclusorio hay mujeres y hombres. Yo no sabía que ahí había mujeres. Por eso les digo, me llama la atención... No, me llama la atención. Me llama la atención. Yo creía que toda mujer recluida la envían a Cefas. Pero será que estas mujeres todavía no están sentenciadas. Aunque deberían siempre estar en Cefas. Pero si están en juicio para llevarlas allá... Bueno, hacen falta tantas cosas en el país. Denuncian golpes de supuestos militares a reclusas en El Progreso. Un grupo de mujeres fueron agredidas físicamente por militares cuando efectuaban una requisa en el presidio de El Progreso. Denunció el Centro de Prevención y Tratamiento de Víctimas de la Tortura. El organismo afirmó que las afectadas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, ya que fueron azotadas con alambres de hierro, por lo que les causaron lesiones en varias partes de su cuerpo. El hecho ocurrió cuando los elementos de Fusina ingresaron ayer miércoles al presidio a realizar un operativo, según la denuncia, interpuesta por esta ONG. Y ahí se pueden ver en las imágenes los fuertes golpes con los que quedaron las mujeres. No se vale. No, no es justo. No se vale, pero esto va a investigación. ¿Quién lo dice, Cecia? La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario. Y nos reímos porque todos los casos van en investigación. Pero realmente... Pero nunca se da a conocer. Pero debe concluir cada proceso. Y decir, y decir, ¿verdad? Aquí, y decir por qué. Sí. No, posteme. Bueno, y lo que dice... Entrando. Y lo que dice el Instituto Nacional Penitenciario es que ante la denuncia realizada a través de diversos medios de comunicación sobre el abuso, sobre el supuesto abuso de autoridad por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en este centro penitenciario en El Progreso, dice que esta comisión de investigación estará integrada por personal de la Inspectoría General porque se ha nombrado una comisión de investigación. Estos actos abusivos que van en detrimento de la dignidad e integridad física de las personas privadas de libertad no serán tolerados por la Comisión Interventora y de encontrar indicios de responsabilidad se realizarán las diligencias pertinentes. La Comisión Interventora reitera su compromiso de estabilizar el sistema penitenciario y es lo que dan a conocer en este comunicado la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario. No niega y están investigando el extremo, la fuerte golpiza que le dieron a mujeres en el centro penal del Progreso y ahora. Bueno, y ha resultado una niña quemada, producto de la pólvora, pero en Santa Rosa de Copán es donde más se produce pólvora. Por ahí en la ciudad.